Música Las sensaciones son muy positivas desde que llegué ya, desde que se empezó a hablar que iba a venir me brindaron mucho cariño después cuando ya se hizo oficial traté de estar tranquilo y bueno, hablándolo con la familia y contento por llegar a esta gran institución un club muy grande con muchas expectativas de hacer cosas buenas Música Está buena, eh? Sí, hicimos un esfuerzo muy grande con la familia con mi representante para poder estar acá solucionar los problemas allá así que contento que se pudo solucionar y que ya estamos acá en Chile con muchas ganas de arrancar Sí, cuando me llamó Anuel me contó el proyecto que tenía que todavía, si bien no había entrenador después, después un buen entrenador me comentó lo que podía llegar a pretender de mí lo que necesitaba el club y el desafío era muy grande así que no dudé y acepté quedamos en hablar y después con el correr de los días se fueron alineando las cosas para que hoy pueda estar acá es un club grande nunca había jugado en el fútbol chileno un lindo desafío y me sedujo la propuesta que tiene el club de sacar las cosas adelante así que acá vine a aportar mi granito de arena para que la U salga adelante lo más pronto posible Sí, Mauricio es un gran entrenador una persona muy seria, muy recta que le va a dar mucho a la U y ojalá que podamos agarrar rápido su idea vamos a tener varios días para trabajar de pretemporada así que eso es fundamental que es una persona frontal, recta y su equipo de trabajo es muy serio también yo creo que le va a venir bien a la U Sí, me ha tocado jugar de 9 de segundo 9 de por afuera de la parte de ataque me ha tocado jugar de todo y siempre traté de adaptarme si bien asisto bastante también me gusta hacer goles como todo delantero así que ojalá que pueda cumplir las dos funciones y donde me toque jugar donde el entrenador lo pida vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y cuando hay muchos jóvenes hay que tratar de guiarlos de ayudarlos, de hablarles y hoy en día los jóvenes son los que salvan la institución de lo que depende la institución por eso hay que tratar de tres, cuatro grandes referentes o con más experiencia tratar de alinearlos de estar en el día a día ahí todo el tiempo que no se relajen y que ellos son los que nos salvan cuando estamos cansados los jóvenes son los que te salvan los partidos así que hay que tratar de de llevarlos bien de a poco y que ellos son fundamentales piezas fundamentales para el equipo si lo primero lo primero que cuando se dio el contacto lo primero que hice escribirle a Nery y me dijo que era un club muy grande que tenía un un CT importante que acá iba a estar bien que una hinchada tremenda que no lo dude si era una posibilidad porque no me iba a arrepentir así que hoy estamos acá a ellos decirle que estén tranquilos que le tengan paciencia que de a poquito vamos a ir saliendo adelante y que de mi parte las veces que me toque estar tanto dentro como fuera del campo voy a dejar todo para dejar bien alto la búsqueda la búsqueda la búsqueda